Tira el UAV si puedes Tira el UAV, tira el UAV rápido Tira el UAV, tira el UAV Tira el UAV, tira el UAV A la verga, no hay nadie adentro Tráite el precision y vamos a meternos al círculo El UAV está fuera de combustible Retirando para resupply El UAV está activado No hay nada, no hay cobertura No No sé si regresaron Ah, revivieron ahí wey ¿Dónde venimos? Si No, pero aquí estamos bien Ok Vámonos por la orilla del mar Vámonos por la orilla del mar Hola, aquí hay un Team, Pancho, aquí hay un Team, wey Oh Ya hay gente en la zona, Pancho, que hay chaleco Placate, wey Cargaba balas, wey Cargaba balas, wey Tira el UAV Hay un vato ahí arriba, a la izquierda, azul, wey Suave, suave, wey No te aceleres, no te aceleres No te aceleres El UAV está fuera de combustible Tira el resupply ¿Traes ataque, wey? No, yo no Lo tiré ahorita No le dio a nadie No le dio a nadie, wey Están abajo Es que estamos como en una montañita, wey No le dio a nadie No le dio a nadie No le dio a nadie Fijate para que lado Tengo uno aquí abajo, creo, wey, pero no lo veo, wey Let's go, perrillo Let's go, perrillo Let's go, perrillo No le dio a nadie No le dio a nadie No le dio a nadie ¡Suscríbete!